Tenemos comunicación con nuestro analista Roberto Centeno. Don Roberto, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué lectura podemos hacer del hecho de que la escolta del portaaviones Harry S. Truman al entrar en el estrecho no haya sido una fragata de la hermana española, sino una de la marina marroquí? Bueno, mira, esto es un tema menor si quieres, pero iba a decir la gota que colma el vaso. No lo sé porque la gota no está colmada. El tema es muchísimo más grave, infinitamente más grave. Tú lo has empezado diciendo. La verdad es que es un despropósito, señoras y señores, inimpunable. Es un despropósito porque la política de este gobierno socialcomunista ha destruido, literalmente destruido, la mayor empresa, la mejor empresa y la fabricación de fragatas y corbetas que van a avanzar. No solo es que los saudíes, los saudíes, ante la increíblemente estúpida reacción de la señora ministra de Defensa, que yo, además, viví personalmente, porque es que por razones de coincidencia de un tema, de otra serie de temas, es que coincidí con los saudíes en el Hotel Ritz de Madrid cuando estos tíos se enteraron de que la ministra de Defensa les había dicho que no se les vendían unas bombas de fragmentación que ellos necesitaban para la guerra que estaban sosteniendo entonces con el Yeme, sobrado por Irán, porque esta señora dice que es que esas bombas mataban a la gente, mataban a la gente. Pero vamos a ver, señora ministra, ¿cómo puede ser usted tan tonta y tan imbécil? Coño, claro, las bombas matan a la gente, son para eso, las hacen para eso. Eran de una empresa del País Vasco fenomenal. Lo que dijeron los saudíes que no lo entendían porque por un lado se reían y por otro lado decían, pero bueno, esta señora me preguntaban ¿de dónde ha salido? Y yo, pues miren, no lo sé. Estaba entonces recién llegada. Bueno, naturalmente, ellos dijeron, y hicieron, rompieron un contrato de corbetas, pero rompieron también otro contrato de un puerto militar que iban a hacer en el Mar Rojo. Y luego después, has mencionado el caso inaudito de la retirada de la Méndez Núñez. A esto no podemos echarle la culpa a doña Margarita Robles, sino al sátrapa de Juncló, que decidió que esta fraganza, que estaba escoltando una fuerza de ataque norteamericana que iba a entrar en el Golfo Pérsico en un momento de tensión con Irán, que iba protegiendo precisamente a el portaviones, como tú has dicho muy bien, a Brian Lincoln, porque esta fragata española, o todas las fragatas de Navantia, tienen un sistema antimisiles buenísimo y iban precisamente a demostrarle a la Navy cómo esa fragata podría proteger a un gran portaviones de posibles ataques con misiles hostiles. Bien, y estos tíos cogen y dicen que se retiran. Es que entonces, querido Javier, queridos amigos, es que perdió un contrato, el mayor contrato de fragatas del mundo. Eran como 14 fragatas de la Navy que se iban a adjudicar y que la del Méndez Núñez es la prueba definitiva porque la Navy ya se había decidido por Navantia, porque Navantia, insisto, fabrica las mejores fragatas del mundo. Bueno, han hundido Navantia, porque con independencia de que a los trabajadores de Navantia, como es una empresa pública, les hayan dicho que le suben el sueldo, se van a ir a la calle todos. Bueno, evidentemente, el hundimiento de Navantia ha sido evidente. Hemos visto en las últimas semanas los disturbios que se han producido justamente por la crisis del sector del metal en Cádiz, pero no solamente esas consecuencias económicas lo que provocan estos errores y torpezas del gobierno. ¿Qué supone, don Roberto, el hecho de que Estados Unidos nada menos haya escogido como socio prioritario en la zona del Estrecho de Gibraltar, una zona tal estratégica como esta, a Marruecos en vez de a España? Bueno, un auténtico desastre sin paliativos y nos coloca en una posición militar absolutamente vulnerable. Estos tíos se han vuelto realmente locos, se han vuelto realmente locos. Bueno, es que son una panda de enalfabetos miserables. Miren ustedes, esto, el hecho, primero, nos ha referido una cosa mucho más importante que esta, que es que las fuerzas especiales de Estados Unidos, una fuerza de intervención rápida que estaba destacada en la base de Morón, la han cambiado y se la han llevado a Italia. Es decir, una cosa verdaderamente increíble que deja eso totalmente indefenso. Pero es que hay otro tema más grave todavía porque deja totalmente indefensa a la Armada Española y deja totalmente indefensa a Canarias. Hay un avión de lo cual el F-35 de quinta generación de Lockheed Martin que es el mejor avión del mundo de ataque, de defensa, de todo. Bien, los marroquíes se han dotado de este avión F-35. ¿Qué tenemos nosotros para enfrentarnos a los F-35? No tenemos de momento nada. Tenemos los F-18. En Canarias, señoras y señores, que es el punto más álgido en este momento, hay F-18 que se compraron de segunda mano hace ya un montón de años y que están atados con alambres. si llegan los F-35 marroquíes, destruyen a los F-18 españoles en 20 minutos y dejan a Canarias totalmente indefensa a un ataque marroquí, no ya a Ceuta y Melilla que lo ocuparían en cuestión de horas. Y este miserable ha decidido no comprar los F-35 que la Marina necesitaba para su porta aeronaves porque es el único, este es un avión también de despegue vertical y por lo tanto era el que podría darle fortaleza a nuestra armada y han deshecho la armada. Es decir, no le han comprado los F-35 y en Canarias los van a sustituir el famoso Eurofighter que es un avión europeo que no le llega a la suela del zapato a los F-35 que tiene un montón de problemas y que todos los países europeos menos estos imbéciles que siguen las directrices de Francia y de Alemania que son las que los fabrican porque todos los países europeos han comprado estos productos. Pues estamos apañados. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego. Don Juan Carlos, ¿cómo lo vio usted?